Estoy alucinando, alucinando de verdad, Lambert, lo has escuchado tú conmigo, ¿verdad? ¿Cómo suena este equipo? Hasta el punto que de verdad que si esto lo topamos con unas cortinas y me dices que es un equipo de 2.000, 3.000 euros, fácilmente me lo creo. Así que nada, hoy vamos a hacer un vídeo muy especial, un vídeo que nos habéis pedido mucho y es de una de las consultas que más recibimos, ¿cuál es el mejor equipo de sonido por debajo de los 1.000 euros? Pues decía que era un vídeo pedido por clientes porque en tiendas recibimos una cantidad de consultas y de contactos que nos dicen, pues me estoy mirando un equipo estéreo, me quiero montar algo chulo y sobre todo eso, un presupuesto que no supere la barrera de los 1.000 euros. Y la verdad es que la oferta de productos que tenemos en esta gama de precios es muy grande. Pero bueno, con el tiempo hemos ido probando varios productos entre sí y si nosotros realmente tuviéramos que elegir un equipo ganador después de todas estas pruebas sería el que vamos a explicar a continuación. Como amplificador, un regabrio. Como altavoces, las Q Acoustic Concept 20. Y como un reproductor de audio en red, el Win Mini. Así que nada, vamos a ver en detalle estos productos un poco, los vamos a explicar y a ver qué os parece. Y bueno, también otra de las consultas que recibimos es cuánto invertir en un amplificador, cuánto invertir en un altavoz, en la fuente de música, etcétera, etcétera. Y realmente esto depende mucho del presupuesto en el que nos estemos moviendo. Pero si estamos pensando en esto a los 1.000 euros, yo creo realmente que lo que merece la pena es invertir sobre todo en el amplificador y los altavoces como primordial. Y luego en la fuente de música, pues algo secundario. ¿Y por qué hemos elegido este conjunto? Aparte del impacto que tienen estos productos en el mercado, es sobre todo por lo bien que funcionan ellos en conjunto. Bueno, pues ya tenemos el amplificador aquí, un regabrío. ¿Qué decir de él que no se ha hecho ya? En internet está plagado de reviews que lo dejan por las nubes. Y es que aquí en la tienda, por ejemplo, le tenemos puesto un mote, que es el Matagigantes. Y es que es capaz de mover altavoces tan diferentes, con una llameca tan buena, que hace de este un amplificador en su franja de precio simplemente imbatible, imbatible de verdad. Y bueno, vamos a ver ahora unas características y prestaciones de por qué hacen a este amplificador algo tan especial. Pues la primera característica que hace de este amplificador tan especial es sin ningún tipo de duda su construcción. Tiene una carcasa completamente de aluminio junto a una base de acero, que al final lo que vamos a conseguir con esto es una disipación de calor muy buena, por lo que indirectamente vamos a estar mejorando su rendimiento de forma exponencial. Otro punto sorprendente es sin ningún tipo de duda su salida de auriculares. Una salida hecha realmente bien. Para que os hagáis una idea, antes hemos tomado unas tomas en el que estamos probando unos auriculares, los Sennheiser HD800S. Para que os hagáis una idea, es uno de los auriculares más complejos de mover del mercado, con una impedancia de 600 ohmios. Y oye, se escucha de muerte, de muerte. Nada que envidiar, con esto es un todo en uno que te ofrece las prestaciones de un amplificador de auriculares dedicado, de gama media alta, sin ningún tipo de duda. Otro de los puntos que sorprende de este amplificador es su tamaño tan compacto. De hecho, la primera vez que yo lo vi, pensé y no lo conocía este amplificador, pensaba que se trataba de una amplificación digital, y ni mucho menos, nos está ofreciendo una amplificación de clase A a B. Luego, para que os hagáis una idea, tiene dos fuentes de alimentación. La primera, la más grande, que se utiliza para todo el tema de la amplificación, y la más pequeña, para la salida de previo de fono y preamplificador. Todos los ajustes de los circuitos y de la fuente de alimentación se han hecho con el propósito de mejorar el aislamiento y mantener la señal principal de la manera más clara posible. Bueno, en cuanto a la conectividad, nos está ofreciendo cuatro entradas de línea, una entrada de fono MM, que bueno, como bien sabéis, rega, hace giradiscos de gama alta, tiene previos de fono externos, por lo tanto, el previo que nos está incorporando es muy, muy bueno. Si vamos a conectar nuestros giradiscos con una cápsula MM, no creo que sea necesario, ni mucho menos, poner un previo de fono externo. Y también nos está ofreciendo una salida de grabación, que bueno, sí es cierto que hoy en día, cada vez tiene menos utilidad. Y bueno, en cuanto a las especificaciones técnicas de potencia, el rega Prío nos está ofreciendo ni más ni menos que 50 vatios por canal a 8 ohmios. Pero ojo, 50 vatios de los de verdad, de los que sorprenden. Si es que sorprende probarlo, de verdad, os animamos a probar este amplificador para que veáis la dinámica y la entrega de corriente que tiene, que nos va a permitir con garantías mover diferentes tipos de altavoz con calidad y precisión. Pero bueno, en un amplificador no todo es potencia y dinámica. Precisamente en el brillo, si algo tiene, es una gran capacidad rítmica. De esas que nos invitan a mover las piernas mientras que estamos escuchando una canción y otra. Y realmente da igual el género musical que estemos escuchando. Luego, también tenemos aquí un controlador de volumen para poder hacerlo con la mano. Y si no, también nos está ofreciendo un mando a distancia para que podamos hacerlo tranquilamente desde el sofá sin levantarnos. Y bueno, como estamos hablando de un conjunto y luego hablaremos del Winmini, también decir que tiene su aplicación y directamente desde ahí vais a poder controlar los cambios de canción, subir, bajar el volumen, etc. En resumen, un amplificador magníficamente diseñado con unos terminales de altavoces increíbles. Un tacto en el control, bueno, en el potenciómetro de volumen realmente bueno y bueno, un buen tacto en general, en todo el amplificador. Y bueno, a resaltar que se trata de un producto fabricado al 100% en el Reino Unido. En este momento, el único en su especie que no está fabricado en China. Y eso al final nos muestra las posibilidades que hay de crear un producto de calidad y competitividad en Europa respecto a otros mercados. Es el tipo de amplificador que queremos dejar encendido y estar escuchando toda nuestra colección musical una y otra vez. Y bueno, al final no es eso lo que le pedimos siempre a un equipo de alta fidelidad. Bueno, ya hemos terminado la parte del amplificador y ahora tenemos aquí los altavoces, unas Q Acoustic con C20. Un altavoz de dos vías, 5,6 kilos, es decir, es un altavoz robusto y una impedancia de 6 ómnios. Pero, ¿qué hace tan especial a este altavoz respecto a la competencia? Bueno, se trata de un producto con un diseño único. Bajo mi punto de vista, son unos altavoces muy elegantes y sobre todo nos están ofreciendo un rendimiento sonoro que antes parecía imposible para su nivel de precio. Para lograr este magnífico resultado, los ingenieros de Q Acoustics han optado por un diseño acústico que no es nada habitual ver en altavoces de esta franja de precio. Y es que está preparado totalmente para cubrir todas esas resonancias que se producen en el interior, que además incorpora un tweeter de 25 milímetros y un buffer de 125. Precisamente, el tweeter queda totalmente desacoplado del panel frontal con un único propósito que es aislarse de las vibraciones que nos puedan ofrecer los medios o los graves y nos afecten negativamente a la parte alta. En definitiva, estamos ante un altavoz que nos está ofreciendo un rendimiento acústico y de verdad, no quiero ser pesado, pero repito que solamente lo vamos a encontrar en altavoces que seguramente repliquen el precio a este modelo. Y bien, ¿dónde está el secreto de la construcción de estos altavoces? Pues es muy sencillo. Para su recinto, están utilizando la exclusiva tecnología Gelcore TM. Para que os sacáis una idea, esto es como un recinto dentro de un armario separado por un compuesto especial que está diseñado para evitar todas las resonancias. Esto lo que va a permitir a los altavoces es reproducir la música de una manera muy limpia y clara, sin esa típica coloración inducida por los componentes del interior. Al final, el resultado es simplemente sensacional. Y bueno, en la parte trasera, los conectores de altavoz son de una calidad muy buena. De hecho, nos va a permitir, por ejemplo, bicablearlos y nos va a poder conectarlos de la manera que queramos, con espadas, con bananas, algo que realmente no es habitual encontrarnos en productos de esta gama. En cuanto al sonido, destaco sobre todo el carácter de estos altavoces, que reproduce música sin fisuras, desde la parte más baja hasta la parte más alta. Bueno, ya hemos hablado del amplificador, de los altavoces y con qué vamos a cerrar este pack. Ni más ni menos con el reproductor de audio en red de la marca WIM, el modelo Mini. WIM es un desarrollador de software que está trabajando con una de las plataformas más interesantes, dando servicio a una gran cantidad de marcas del mercado actual, como puede ser Audio Pro, Advance Acoustics y muchas más. Y todas ellas compatibles entre sí. Algo muy positivo y a resaltar, teniendo en cuenta la cantidad de marcas que trabajan con un ecosistema muy cerrado. Bien, pues, el WIM Mini es uno de los primeros lanzamientos de la marca, desarrollando así su línea de productos que realmente no para de ganar adeptos a nivel mundial. ¿Y por qué está teniendo tanto éxito el WIM Mini? Pues, sin ningún tipo de duda, por una parte, por su precio. Aunque eso no lo es todo. Por ejemplo, ese streamer es capaz de reproducir música de alta calidad a través de Wi-Fi, llegando hasta los 24 bits por 192 kHz. Y realmente, desde que lo compras y lo conectas, en apenas un par de minutos ya lo tienes funcionando al 100%. En cuanto a la compatibilidad, tiene AirPlay 2, Spotify, Tidal Connect, Alexa, y nos va a permitir configurar un sistema multi-room a través de su app de control, incluido productos de otras marcas que sean compatibles. De verdad, y sobre todo, resaltar sobre todo el gran potencial de su aplicación, que al final nos va a poder permitir navegar a través de una magnífica interfaz con todos los servicios de la actualidad, o bueno, al menos los más comunes y habituales. La aplicación, de verdad, es súper fácil, intuitiva, pero lo más importante, es estable. Al final, tiene una serie de actualizaciones de software de manera periódica, y si a esto le sumamos la conectividad analógica y digital, va a aumentar las posibilidades de este equipo junto al brillo. Y bueno, si alguno se pregunta si es un sistema cerrado o nos va a poder permitir mejorar, por supuesto que vamos a poder mejorar la calidad del sonido. Al final, el DAC que lleva el Win Mini es un DAC correcto, que suena muy bien, pero con un DAC externo, siempre lo vamos a poder mejorar esa calidad de sonido. Sí es cierto que no estaríamos ya hablando de un precio por debajo de los 1.000 euros, pero bueno, para que sepáis que la posibilidad está ahí. Bien, pues ¿cómo vamos a conectar el Win Mini? Para empezar, dispone de una salida analógica, como ya hemos comentado, por lo tanto, vamos a conectarle un DAC de 3.5, que en el otro extremo tenga una conectividad de RCA que irá directamente a cualquiera de las entradas analógicas que tenga nuestro regabrío. Y para poder alimentarlo, simplemente a través de su cable USB, a la toma de corriente, y listo. En cuanto al rendimiento sonoro, la verdad es que suena demasiado bien, sobre todo para el precio que tiene. Lo considero un producto perfecto para todas aquellas personas que se quieran, sobre todo, introducir en esto del mundo del streaming, de la música en digital, para poder reproducir tus mejores servicios de música, o simplemente para gestionar tu biblioteca musical. Bien, pues ya hemos hablado de estos tres productos en profundidad, y ahora vamos a hablar de su sonido. Porque al final tenemos que garantizar que es el mejor conjunto que podemos conseguir por debajo de los 1.000 euros. Aunque ya sabéis que si podéis, acercaros a nuestras tiendas, probarlo, este mismo conjunto por vosotros mismos, y sacar vuestras propias conclusiones. Lo primero, recordar la importancia a la hora de ubicar todo nuestro sistema de audio, sobre todo, de los altavoces. Al final, los Concep 20 son unos altavoces de un tamaño muy compacto, que generalmente o habitualmente lo solemos ubicar encima de un mueble o de una estantería pegada a la pared. Tiene un puerto Bass Reflex trasero, pero que generalmente no nos va a dar ningún tipo de conflicto. Ahora bien, si tenemos una sala de tamaño compacto y pequeño, y notamos un exceso en graves, podemos siempre ponerles la espuma que viene de serie para poder limitarlo. Otra de las posibilidades a la hora de colocar el altavoz es haciendo uso de sus propios stands. Unos stands que están construidos con la misma tecnología que estos altavoces para anular cualquier tipo de vibración. Y la verdad es que si tú tienes la posibilidad de colocar los altavoces sobre sus propios stands en tu sala, adelante, hazlo, porque no solamente te va a mejorar estéricamente el conjunto, sino que el rendimiento sonoro va a ser mucho mayor. Los stands miden 65 centímetros de alto y nos van a ubicar el tweeter a la altura perfecta, al menos cuando estemos sentados, por ejemplo, en el sofá, escuchando música. De verdad que no vais a encontrar otro soporte que además que quede así de bien, ofrezca este rendimiento y este nivel de calidad de construcción. En cuanto a cómo suena el conjunto, tienen una presentación articulada y sutil, pero con un dinamismo y un ataque que es capaz de dejarnos alucinados cuando escuchamos temas como por ejemplo Play for Rain de Massive Attack. El Ray Gabriel, por ejemplo, no es el amplificador más analítico del mercado, pero sí que es capaz de ofrecernos en todo detalle y una gran separación entre las diferentes frecuencias y sobre todo poder diferenciar la calidad de las grabaciones de toda nuestra biblioteca musical. Además, el que no sea tan analítico también puede ser un punto positivo porque nos va a hacer disfrutar la música de una manera más divertida y más dinámica. Da como resultado un alto nivel de precisión, una excelente definición y sobre todo una capacidad de reproducción sin pérdida de organización al respecto. Algo que es impensable encontrar en sistemas de esta gama de precio. En cuanto a las conceptiones, se trata de unos altavoces realmente serenos, incluso cuando le estamos exigiendo un nivel de rendimiento alto. Son capaces de llenar prácticamente cualquier sala con una escala y un nivel de volumen que a mí personalmente me impacta sobre todo por el tamaño tan compacto que tienen. Otro de los puntos a destacar de las concept 20 es la escena. La escena que nos están ofreciendo. Una escena tan amplia que realmente si tú te pones a reproducir música y cierras los ojos, eres incapaz de ubicar dónde están los altavoces. Nada, otro punto positivo. En cuanto a los agudos, son dulces y no fatigosos. En cuanto a la banda media, es exuberante y transparente. Y la parte baja es muy rápida y muy clara. No se siente para nada forzada. Por ejemplo, los temas con piano suenan muy sólidos y agradables. Personalmente, me sorprende la capacidad de gestionar los silencios y las pausas, creando así una gran veracidad en los temas que estamos escuchando. Bien, su increíble sentido del ritmo, su dinámica contundente, su agilidad, detalle y diversión está asegurada. En cuanto a las voces, son íntimas y expresivas y lo podemos comprobar en temas como, por ejemplo, Joan Koringa Vox de Asaf Abidango. En definitiva, es tal la sinergia que logramos con este conjunto en cuanto a su dinámica y definición que, cuando lo hemos estado escuchando, nos obligaba a escucharnos álbumes enteros en lugar de partes cortas de temas concretos. ¿En qué se traduce? En que disfrutas escuchando música. Y bueno, que sepáis que hemos decidido crear un pack de este magnífico sistema de sonido, uno por 999 euros que va a incluir los altavoces, el regabrío y el Win Mini y otro por 1199 que va a incluir lo mismo y además los stands de las Concept 20. Y en ambos conjuntos vamos a estar regalando este cable QED XT25 que es un cable que funciona de manera fantástica con este sistema y lo vais a poder elegir entre 2 y 3 metros. Bueno, pues ya llegamos al final y sobre todo decir eso. Personalmente y os soy franco a mí me es igual vender un producto u otro. Creo que este conjunto por debajo de los 1000 euros no tiene competencia realmente. Y bueno, ahora lo vamos a poner aquí a sonar para que lo podáis escuchar un poco. Bueno, ya sabéis que al final eso depende del micrófono, de vuestros altavoces pero así cerramos el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado esta review de este conjunto. Decidnos en los comentarios si queréis que hagamos lo mismo en diferentes franjas de precio y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo.